Este sábado a las 10 de la noche, luchan contra la violencia, el abandono y los abusos a los envejecientes. Le hablan alto a un adulto mayor, ya eso es un maltrato. ¿Cómo se entrena para ser azafata y trabajar en aviones? Tienen una responsabilidad y es mantener sanos y salvos a los pasajeros. El Movimiento 14 de Junio, protagonistas y su significado en la historia. Depusieron sus intereses personales por el bien común. Perdió las manos por una descarga eléctrica, pero con prótesis construyó su casa y hogar ejemplar. Y Odebrecht, la evolución y perspectivas de un caso que desafía a la justicia. El sistema judicial en su conjunto está tomado por la mafia. Zona 5, investigación y sentido humano, por Telemicro. Se ve mejor.